Fragmento 38 Felipe estaba pensando en abandonar y hacer noche en un hostal. Yo me despedí ahí de él, pareciendo muy segura y optimista de que volveríamos a encontrarnos. La suerte es que anduve por fin a mi paso y la pierna se me relajó. Pregunté en Rabanal por el alberque del Pilar. No tenía pérdida. La hospitalaria se llamaba Isabel, pero nos recordaba a Francisco, el malagueño, que le enviaba saludos. Isabel me dijo que tenía que dejarme porque se iba a Astorga a unos asuntos. Vi el cielo abierto, le pregunté si podía llevarme con ella y Isabel aceptó encantada. Una conversación con otra mujer era lo que más necesitaba. Isabel me dejó detrás de la catedral Astorgana con la instrucción de que en un par de horas me llamaría y me recogería en el mismo aproximado lugar. Le pregunté a un guarda urbano bastante desconfiado a dónde podía dar con un cajero. Luego esperé a que se abrieran las tiendas. Me pidieron 70 euros por unos zuecos deportivos. No los pagué y no quería unas sandalias. Di con otro establecimiento, este más tradicional. La vendedora me solucionó el problema con un gasto mínimo de 5 euros. Los zuecos, verde y bland y blu, lo supe al poco, eran de piscina y una niña los encontró escandalosos al darse de bruces con ellos por las calles. Mira mamá, una señora con zuecos para la piscina. Cállate niña, no seas tan descarada. Eso la madre. Los zuecos, pasé cerca de 10 años sin descalzármelos. Pero si fantástico me resultó ese hallazgo más fantástico aún llamará un timbre que una de Gijón que se había instalado en Astorga, Lali, estuviese dispuesta a atenderme con las piernas manchadas por el polvo del camino. Lali me depiló hasta la rodilla, luego en busca de una parafarmacia, a por un bálsamo para los pies, admirando la obra de Gaudí, el palacio episcopal, y de remate un café en un bar recóndito con mucho glamour y unas velas escénicas que me inspiraron deseos y que me recordaron la añoranza de mi propio cultivo espiritual. Tal como me había prometido, Isabel marcó mi número y fuimos juntas a una tienda de animales a por 25 kilogramos de pienso para los perros, que el hombre cargó en el coche y que yo descargué luego. Así me vio entrar el del piercing de Hospital de Órbigo en el albergue, al que yo ni olí. Inmediatamente me fui a la ducha, esperando no perderme los cantos gregorianos de la próxima hora de misa. En la ducha canté Caminemos, y alguien pensó, por eso que era un poco especial. Este peregrino que conocí ahí fue el que me avisó de que en mi bolso sonaba un teléfono que yo ignoré. El peregrino se llamaba Marino e iba a convertirse en parte de esa familia mítica del camino para Navarra. Navarra y su amigo se presentan en el albergue, van a quedar a cenar, van a quedarse a cenar. Tortilla y ensalada, como yo. Nos atendió Fina, que es la persona que trabaja aquí. Isabel no suele querer hospitalero, se arregla con los amigos. Parte de la decoración son billetes y monedas. El lugar es rústico y agradable. Fina vende pulseras de colores, son de cuero. A mí quiso, pero a mí es bastante difícil que nadie pueda venderme nada. Sin embargo, con Navarra y su amigo tuvo más suerte. Tengo la impresión de que ellos guardarán un grato recuerdo de este sitio. Yo también. En el albergue, a las siete y media, en el albergue de Pilar con Isabel, siete horas treinta minutos. En el albergue del Pilar con Isabel, que me ha invitado al café y a las catalenas. Todo detalle es conmigo. Ayer aquí mismo, muchas risas a mi costa. Imagino que hoy ellos no se pasarán. Vaya por Dios, me equivocaba. Ha aparecido el amigo de Navarra. Me pide que los espere. Dice que solo ha venido a comprobar si yo estaba y que tardarán todavía un rato en venir a desayunar. El catalán, el de Pilsing, ya se ha ido. Lo siento por él y por la pobre opinión que se habrá formado de mí, pero a mí nadie me agarra si yo no quiero y tampoco se me obliga a posar como si fuera un mono de feria. Es curiosa la gente. Dicen que se vienen al camino en busca de sí mismos y se vienen solos y no sé algunos, hasta que en moto le venderán a los suyos para justificarse. Pero en cuanto conocen a alguien, a quien sea, a esta escucho ayer decir, antes, antes de que sucediera la última escena donde él me coge por el brazo, porque ellos no tienen ninguna prisa y quieren tomarse una copa y el hacerse. Una foto de grupo. Y yo, que tengo todas las bolsas por encima de la cama y sospecho que las luces ya se habrán apagado, muy molesta, me suelto. Cuando alguien le llama y dice tan contento, pero estás galtado, estoy con dos navarros. Y Carmen. ¿Cómo? Pensé, ahora tengo que ser la niñera de otro más. Porque el asunto estaba claro y él se lo había pasado de miedo durante la cena. Venga a reírse y venga a reírse de la gracia que le hacía, lo que el amigo de Navarra insinuaba. ¿Y yo qué? Jodida hasta el alma. Jodida porque fueron pocos los días de nuestra vida, la mía con Navarra, pero demasiado intensos. Y el muerto se vino al suelo en el ganso. Ahí es que descubrí con quién estaba en realidad y me apenó. Menuda decepción. Escribí en aquel mensaje que finalizaba con una sonrisa de esas para no llenar. Yo con dos niños pijos de lopus. No daba crédito, pero acertaba. Con Isabel hablamos ahora del deterioro que sufre la iglesia de este pueblo. Llevan dos años de trámites para la restauración y el asunto no progresa. Los monjes de la misa, los de los cantos gregorianos, son los que llevan el albergue Gauzelmo. En este pueblo hay cuatro albergues. Hoy estoy resfriada. Deben haber sido todas las horas de ayer a la intemperie. Ahora estoy hablando con Liliana y Claudia. Son chilenas y del camino. De cómo llegaron aquí, de lo que las trajo. Nos distrae una extranjera que sufre un berrinche. Ha perdido sus botas. Isabel lo duda y a los pocos minutos las botas estaban ahí. Es decir, la peregrina las ha reconocido. Las suyas eran azules, pero olvidó que con el barro hasta el calzado más caro puede mudarte color. Algo más que anotar, algo silencioso. Los enamorados, el arcano seis, se quedan aquí. Qué decisión tomar. Pocas son del amanecer, sobre todo en esos días en los que sabes a ciencia cierta que el sol será el ejemplar tirano de la vida, las frescas horas de las que se puede gozar. Por mucho que madrugues, después aprenderás a contar los minutos con los que la luz se convierte en un patíbulo y aprenderás a gozar de ese intervalo improrrogable que es el frescor matinal. Oro para tus vértebras, aunque comprendes que el sol no puede hacerles ningún mal. Al contrario, que el solsticio de verano de tu salud se sustenta en ese ardor solar, que eres sarmiento también y mies, tiempo del cereal maduro en el campo. Esa es tu edad. Ayer, perdiendo esas horas del prodigioso andar, sentada en una roca del camino, hoy frente a su amigo, detestándolo en silencio en esta barra del albergue del Pilar por corromper nuestra amistad. El amigo llegó solo. Dijo que quería regalarme algo antes de despedirse de mí. Eso era un pañuelo. Yo hice lo propio con Isabel. Prometí volver a verla. Lo cumplí. Emprendí la subida al Monte Irago. No podía sentirme más desconsolada. A medio camino me encontré con la polaca de las muletas. Nos miramos y yo me eché en sus brazos a llorar. La comprensión entre sensibilidades afines puede llegar a ser infinita. En Fonce Badón, cerca de la taberna de Gaya, me detuve en una mesa con Isabel, la madrileña, que en ese momento estaba acompañada de su marido descreído que había venido a visitarla. Fue un error. No tenía el ánimo como para entrar en discusiones racionales, pero fue un error lo suficientemente afortunado como para dejar que aquella otra mujer, la que salió del albergue parroquial, me llevara a mí por detrás hasta la cruz de ferro. Sobre la montaña de piedras ella comenzó a entonar un cántico indio americano. Yo estaba a su lado recogiéndolo en la grabadora cuando se repitió la escena que había vivido con la polaca, pero aquí era yo la que contenía el llanto desgarrador de la mujer, aún lo siento golpeándome entre el diafragma y el pecho. En descenso, Manjarín queda cerca. Allí le entregué a Tomás el Templario la tarjeta que me había dado Pepe de Espinosa del camino para él. No me entretuve mucho. Un rato con Antonio que sostenía a Urce entre sus brazos, una gata muy peculiar. Urce significaba brezo o raíz de brezo. Me dijo, el brezo es una madera muy dura y era la madera de la que Antonio fabricaba sus cruces de tau. Antonio también vivía en Manjarín. Seis kilómetros separan a Manjarín del Acebo y en el punto intermedio se encuentra la cota máxima. Allí se había detenido Felipe, que me convidó en esta ocasión a beber de su botella de refresco de naranja. Cuando iba reseca y ya sin una gota de agua, inmediatamente le invité a comer en el bar de Antonio el de la taberna, si es que como me aseguraba iba a visitar mi tierra en semanas futuras. Es cierto que lo hizo porque Antonio me regresó el papel que yo le había firmado en ese kilómetro, pero Felipe cuando eso hizo no quiso cargar nada a mi cuenta. Después del Acebo, en Riego de Ambrós, Janine Mott me saludó desde el refugio. Y lo que recuerdo vivamente es el descenso por el Valle del Meruelo hasta Molina Seca, que es desde donde le envié a Briles Abán el siguiente mensaje, con los pies metidos en el río de Molina Seca, precioso lugar, hoy la fragancia de la jara embriagaba, deseo no sé qué, autenticidad de la sensación, sí como la de la montaña y el valle hoy. Estaba sentada con Navarra, Marino, Javi, que así se llamaba el del piercing, y Felipe, a quien invité a acompañarnos. Luego los dejé y cené algo suave en un bar. Me retiré pronto al albergue de Alfredo donde tenía mi cama sobre la de Navarra. Ahí estaba Ralph con un grupo. Me invitó a unirme a ellos. Le dolía el tobillo. Me ofrecía darle un masaje. Despechada como me sentía, quería que cuando Navarra regresara, eso fuese lo que viera. Ralph, que me quedó muy agradecido, tanto que en ese instante me regaló el colgante de un ángel, que era un amatista y que todavía conservo. Molina Seca es un pueblo de ensueño. Su puente de los peregrinos es de los más hermosos. La iglesia de San Nicolás de Bari se levanta sobre una loma dominando la villa majestuosa y señorialmente. Nos encontramos en este templo después de traspasar el puente romano, entrar en la calle real y girar inmediatamente a la izquierda por la calle Rañadero. También es digno de mención el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, así como la casa nobiliaria Cangas y Pamble. En Molina Seca desperté pronto. Como siempre, Ralph ya se estaba calzando las botas. No sé quién de los dos se puso en marcha antes. Lo único que sé es que me llevó un mensaje de Abril de Saban que contestaba de camino a Ponferrada del siguiente modo. Quiero decir que la naturaleza no defrauda, es lo que es. Esta mañana por fin otra vez sola. Desayuno en Ponferrada en breve y cuando alcance Finisterre regreso a Francia. El camino me ha devuelto la salud y tengo pendiente la ruta de Napoleón y Somport. Me vio capaz. Ahora sí, abrazo. Imagino que él sabe la alegría que me dio al escribirme. Lo que no le conté es que estaba contracturada. Meter los pies en el meruelo fue la peor idea que pude tener y alcancé Ponferrada con un dolor criminal que me encogía el gemelo de la pierna derecha. Desayuné en el bar que hay frente al albergue, pero admiré el castillo templario sin detenerme. Lo visitaría en el 2010, en el camino en que me desplacé desde el norte, desde Guernica hasta Astorga, cuando regresé para visitar a Isabel, la de Rabanal del Camino. No recuerdo nada ni de colombrianos, ni de Fuentes Nuevas, ni de Campo Naraya. Solo de haber visto a Ralph dando grandes tancadas como si no tuviera ningún problema en sus pies cuando yo estaba reposando en las escaleras de una iglesia. También que en Cacabelos lo vi en el interior del albergue y no me lo pensé dos veces. Cuando Navarra me encontró en dirección contraria se fijó en mis pies con los zucos puestos. Ellos continuaban a Villafranca del Bierzo. La contractura había hecho muy doloroso todo el itinerario, pero aún así había sido incapaz de dejar de correr. Era esta la vigésimo quinta jornada del camino. Recuerdo haber comido paella y haber hablado con mi hora. Luego permanecí en el suelo del albergue, al sol, dándome un masaje interminable en el que no escacimé ninguna fuerza. Hacerse daño a sí mismo aún no es una proeza, pero si quería poder andar al día siguiente no me quedaba otro remedio. Nunca llegué a saber esa tarde que en el santuario de la quinta angustia se conserva un relieve esotérico en el que figuran un santo abad y el niño dios en persona. Esto puede leerse en la obra de Mario Rosa de Luna, un científico y autor ocultista, el tesoro de los lagos de Somiedo, que nos retrotrae al Bierzo del Eclipse del 17 de abril de 1912. El niño dios le alarga el oro del conocimiento iniciático, con el cinco correspondiente al par que le retira el naipe, simbólicamente contrario, o sea el cuatro, que es de copas, por representar estas el vino de las pasiones que embriagan al sumanos.